...hemos creado una asociación, la asociación Esmerarte... ...entonces desde ahí, con objeto de darle más visibilidad... ...a los proyectos amateurs, ¿no?, que se desarrollan... ...en nuestra región, en Extremadura... ...entonces hemos convocado un concurso de cortometrajes... ...a nivel extremeño, hay una selección de nominados y demás... ...con un jurado profesional... ...y a partir de ahí los ganadores en cuatro categorías... ...se expondrán en lo que sería la gala final. Música Nosotros nos estamos encargando de lo que es la organización del evento... ...y hemos llevado a cabo los vídeos promocionales, la cartelería... ...la edición de las noticias y todo lo que concierne... ...a lo que es el evento de claqueta... ...al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo... ...es llevar a la práctica lo que hemos aprendido... ...en las lecciones en clase... ...llevar todo lo que es el temario, aplicarlo, hacer una gala... ...que tenga una gran repercusión. Pues la verdad que me siento bastante contento de poder... ...realizar este trabajo... ...con todos mis compañeros y con todos los profesores... ...para poder aprender sobre estos temas... ...y sobre todo para sentirte bien contigo mismo. Música 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 Música